Si el gobierno cierra, ¿podrían continuar las deportaciones? ¿Se suspende hasta nuevo aviso? Muy buena pregunta. Las agencias de ICE y también de la patrulla fronteriza son consideradas agencias esenciales para proteger seguridad nacional de los Estados Unidos. Y por lo tanto, ellos van a continuar con todo operativo de deportación y también expulsando a las personas que detienen y que ya tienen una orden de deportación, por ejemplo, o que han sido ordenadas para ser deportadas por un juez.